No por ser los últimos van a ser de los importantes Premio a la mejor dirección, dotado con un trofeo Entrega este premio David Planel, director guionista, fuerte aplauso Buenas noches, es un orgullo y un privilegio entregar este premio con el mejor director A David Planel por Niños Nunca Existen Recoge el premio a David Planel, una vez más Bueno, yo soy bienvenido a reocer el premio Yo quiero agradecer a Cortocenia por la gran oportunidad de proyectar mi profesor de traje aquí en febrero Que la verdad es que es un gran premio porque ver a tanta gente viendo nuestros trabajos La verdad es que impacta mucho Y bueno, muchas gracias Atención al detalle Por favor, toma de ejemplo El mundo se viene abajo, hay que reciclar y hay que devolver los vidrios y más aún los cristales Antalia se ha llevado la copa, David la ha devuelto Cuidado, eh, que esto no se le pasa Cuidado La dejo por aquí, gracias Bien, continuamos Perdón, ya sé que esto no estaba previsto Continuamos con el premio al cortometraje con mayor proyección internacional Premio otorgado por la agencia Fric Entrega el premio a Millán Vázquez, co-director de agencia Fric ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, buena noche El premio al cortometraje con mayor proyección internacional Esperamiento de Isabel de Ocampo Me pone el premio a Isabel de Ocampo ¡Un fuerte aplauso! Pues, espero que sea verdad o que piensas Porque todavía no lo hemos mandado hacia muchos festivales en extranjero Así que, nada, pues se lo voy a dedicar a este premio Como Vicente se lo ha dicho a todo su equipo Y yo solo se lo voy a dedicar a una persona Se lo voy a dedicar a mi primo Raúl Que está ahí sentado y yo el hombre me lo llevo a todos los cortos Lo meto en todos los salados Me sigue con un roto, con un descocido Y es una persona estupenda Así que, muchísimas gracias a todos Y sea la verdad ¡Aplausos! Bien, enhorabuena, enhorabuena Raúl Y ahora ha llegado el momento más democrático de todos El momento en el que conoceremos quién es el ganador del voto del público El premio que solo habéis decidido vosotros con vuestros votos Y hablando de votos Aquí la gente del equipo me ha pedido que leyera algunos de los votos Que han sido nulos Pues porque, bueno, en fin Me han dicho, le he hecho Bien, aquí tengo uno Para que sabáis mi idea Que dice Almodóvar estuvo aquí Bien, estupendo Aquí hay otro que dice Más que te cambiaba el presentador Nacho Rubio ocurre Joder Bien Así me gusta Sentí el cabrón del público Hay otro que dice Viva cortogenia con Jota Bien, sí Este, un poco más de libros y menos estrenos Y aquí hay otro que dice Busco productor de cine porno Mi teléfono es 670... Hostia Amigos, un consejo No deis vuestro teléfono en fiestas a desconocidos Bien Y ahora si continuamos Después de ver las perlitas que nos manda la gente Con el voto del público No os preocupéis Porque el resto de los votos han sido contabilizados Y recontra-recontabilizados De forma escripta Premio del público cortogenia 2008 dotado Con 2000 euros y trofeo Entrega el premio Pilar García Elecido Asesora de cine de la Comunidad de Madrid Un fuerte aplauso Buenas noches Y enhorabuena a todos los que habéis participado El premio del público cortogenia 2008 Es para cómo conocía a tu padre Felicida por algo emocionado El otro premio es Montoya Fuerte aplauso Por favor, ven a hacerme compañía Tú, tú, agradece, agradece Bueno, es tu momento Llevo esta chaqueta loca Porque Acércate al micro No, que llevo esta chaqueta loca Porque ya no queda nadie en mi fila Quien dejársela Y bueno, he subido por allá Llevo la cartera Y nada, que pues El premio del público mola mucho Pero este mola bastante más Porque Porque vosotros Pues sois guay Y que me hace mucha ilusión Y se lo dedico a la Sofi Que nunca viene a los festivales Y esta vez que ha venido Pues Venga, para ti Bien, señoras y señores Ha llegado El momento Del premio más esperado Más codiciado Más deseado Más Todo lo bueno Que pueda terminar en la gala Último premio de la gala Primer y primer premio Cortogenia 2008 Premio otorgado por Renfe Y que está dotado con 3.000 euracos Y trofeos Para entregarlo Pido que suba al escenario A María José Gil Responsable de la cuenta de Renfe En la agencia Starco Un aplauso para ella Buenas noches Buenas noches Pues el premio es para Jackson Dirigido por Eduardo Chapelle El premio es para alumbramiento Revolta el premio de Eduardo Chapelle Yacho Bueno, estoy nervioso Muchas gracias Con este corto nos han pasado cosas muy bonitas A nivel personal y profesional Pero yo creo que esta es de las cosas más bonitas Porque ser valorado aquí en casa Donde vives Con todos los compañeros de esto Pues es especial Muchas gracias Y quería agradecer especialmente a una persona que está enferma en casa Con quien comparto esto Que es Pete Jordana Con todo el proceso que ya producciones Y con todo el equipo El maravilloso reparto María Bilbao Cricina Plaza Es bueno lo suelo Y agradecerle sobre todo a Cortogenia Por organizar esto Porque yo aquí creo que se ha creado una especie de la casa del corto Es como un poco la Yo lo siento así Como la meja de lo que hacemos Pues nada, muchísimas gracias Bueno Eduardo te recomiendo que te sirvas la copa rapidito Estimados ganadores Estimados entrenadores Donde quiera que estéis Estimadísimo público Hemos llegado al fin de la gala Y con esto al fin de otra edición De Cortogenia Ahora nos queda disfrutar de las proyecciones De los cortometrajes ganadores Vamos a ver Entre los sexuales y casados De Vicente Villanueva Premio al mejor guión Y a la mejor interpretación femenina y masculina Niños que nunca existieron De David Valero Premio a la mejor dirección Dirección artística y dirección de fotografía Cómo conocía a su padre De Alex Montoya Premio del público Invención especial a los actores Y alumbramiento Eduardo Chapelo Jackson Premio Cortogenia 2008 Al mejor cortometraje Y más tarde Todos vosotros podéis disfrutar De la peazo de fiesta Que hemos organizado En la sala Moon En la calle Duana 21 Atención a los asiduos Porque no es en el Larios